Ustedes saben que ayer el Presidente de la Nación anunció en Casa de Gobierno un ahorro a través de la reducción de personal de cargos políticos dentro del Estado de cerca de 1.500 millones de pesos en lo que será el presupuesto de este año en ese ahorro. Son familiares directos, cargos políticos. Los primeros en dar un paso al costado fueron, por ejemplo, los hermanos de quien es el Jefe de Gabinete y del propio Ministro Triaca. Que dicho sea de paso, después de la polémica, hoy se une a la primera reunión de Gabinete después de sus vacaciones. Veamos cómo fue el anuncio del Presidente y las repercusiones. Y la austeridad tiene que partir de la política. Es el lugar donde mucho tiempo los que debían entender el poder como un servicio estaban más preocupados por beneficiarse a sí mismos que por cuidarnos. Una política donde el clientelismo, la corrupción, la irresponsabilidad fueron moneda corriente. Como servidores públicos, nuestra única prioridad es trabajar para mejorar la vida de todos. Y vamos a hacerlo con toda la responsabilidad que esta tarea merece, sin improvisar. Por eso, desde el año pasado estamos trabajando con cada ministerio en tres medidas que quiero anunciarles hoy. La primera, vamos a reducir uno de cada cuatro cargos políticos del Poder Ejecutivo Nacional. La segunda, este año los funcionarios no tendrán un aumento de sueldo. Y la tercera, a partir de ahora, los familiares de los ministros no van a poder ser parte del gobierno. En cuanto a la primera medida, cuando llegamos al Estado, era una maraña burocrática. Una estructura demasiado vertical, jerárquica. Era difícil tomar decisiones y llevaba mucho tiempo, mucho tiempo ejecutarlas. Estamos entonces proponiendo estructuras nuevas, que nos ayudan a tener un Estado más ágil, más atento, más preparado para gestionar mejor. Y gestionar mejor significa solucionar los problemas de la gente. Por eso, vamos a reducir cerca de un 25% de cargos políticos. Es un 25% del presupuesto de la política en el Poder Ejecutivo. Esto equivale aproximadamente a mil cargos y un ahorro de 1.500 millones de pesos por año. La segunda medida es que este año no habrá paritarias para los funcionarios de la Administración Pública Nacional. Esto quiere decir que los funcionarios con cargos de designación política del gobierno nacional no van a tener aumentos de sueldo. Y por último, en los próximos días voy a firmar un decreto para que ningún ministro del gobierno nacional pueda tener familiares en el gobierno. Y sé que con esta medida vamos a perder colaboradores muy valiosos del equipo. Muy valiosos. Y eso me da mucha pena. Pero siempre dijimos que queríamos hacer un país más transparente. Un país más transparente. Espero que este ejemplo sea seguido por todos en la política argentina.